Subtitulado por Jnkoil ¡Uy! Esto me recuerda al barrio viejo men ¡A San Diego! Ay yo no me voy borreao Yo me voy con mi plata Y cuando quedo pelado Yo me voy pa' la casa Cuando quedo pelado Yo me voy pa' la casa Yo tengo una lista buena de amigos Ay que no las pasamos parrandeando Pero apenas que nos dan un motivo Enseguida vamos buscando un patio Y no es para que bebamos escondido Si no es para que no lleguen los patos Yo no bebo borreao Yo me voy con mi plata Y cuando quedo pelado Yo me voy pa' la casa Cuando quedo pelado Yo me voy pa' la casa Al que le gusta la tierra Carga su terrón Y al que le gusta el ron Carga su botella Y yo amo mi parrandón Cuando tengo la mano buena Yo no bebo borreao Yo me voy con mi plata Y cuando quedo pelado Yo me voy pa' la casa Cuando quedo pelado Yo me voy pa' la casa Ay yo no bebo Correao no bebo Ay yo no bebo Ay Correao no bebo consiguiereis No me voy pa' la casa Y como me voy pa' la casa Cuando quedo pelado Y yo me voy pa' la casa Yo quiero pa' la claimedi Y yo no bebo ¡Se viene el pase del mexicano! ¡Órale, güey de bolada! ¡Se viene el pase del mexicano! 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 Y como yo vivo esparrandeando, sabroso, vagado, yo nunca puedo dejar mi botella Yo no bebo gorreado, yo bebo con mi plata y cuando quedo velado, yo me voy pa' la casa Y cuando quedo quebrado, yo me voy pa' la casa y yo no bebo gorreado, no bebo Y yo no bebo gorreado, no bebo ¡Que si vemos!